Los invitamos a la carrera, el 20 de octubre, en el Polideportivo de Pérez Celedón, a las 8 de la mañana. ¡Los esperamos! Así es, como lo indican las integrantes de la Asociación Esperanza de Vida de Sobrevivientes de Cáncer de Seno de Pérez Celedón, el domingo 20 de octubre se realizará la carrera a beneficio de la organización. La salida y llegada será en el Polideportivo en San Isidro del General a partir de las 8 de la mañana. Esperamos que esta carrera, ya que el año pasado no se pudo hacer, este año se está haciendo y esperamos de ahí. Apoyo tanto de las personas como de los corredores también. Tenemos, tal vez no va a haber camiseta porque no se pudo hacer camiseta, pero va a haber premiación, va a haber medalla, van a haber sorpresas para los corredores también que los han adonado. Entonces, ahí esperamos estar el 20 de octubre a las 8 de la mañana que sale la carrera en el Polideportivo. Habrá dos recorridos. La carrera de 10 kilómetros, 10 mil, la de 6 kilómetros, 5 mil, en la Sastrería González, que eso queda después de Pérez, hay una entradita en el fondo, ahí está la Sastrería o en el restaurante King Joe en La Tormenta. Esta competencia es de gran importancia para la asociación, pues les permitirá recaudar fondos para los gastos de la agrupación, en apoyo a todas las mujeres quienes forman parte y necesitan de la ayuda en sus viajes hasta San José para los tratamientos y también otros gastos. Sí, por supuesto, en realidad nosotros, este, la única, el único medio económico que teníamos es la carrera, aparte de que nosotros en el grupo hacemos alguna rifita o algo, pero en realidad el único medio económico que entraría al grupo, a la asociación de nosotros sería esta, lo de la carrera. Si a usted le gusta el atletismo y a la vez colaborar, esta es una buena oportunidad, súmese a la carrera de cáncer de mama de Pérez Celedón. ¡Gracias!